Bueno, yo en este turno no puedo hacer nada más. ¡Claro, venga! No, yo llevo aquí tres turnos sin hacer mucho. Pero... Intenta matar el demonio. Pero, ¿no has conseguido capturar la duna de azufre todavía? No, no me ha dejado. ¿Qué pasa? Está bugueada y no puedes capturarla. Es incapturable. No puedo tener duna de azufre. Nada, en algún momento, si nos llegamos a unir, intento capturarla yo o algo. Así que gracias, Tini, por guardarme la duna. Mmm, perfecto. He hecho un Flower Victory. Ninguna baja para mí. Y eso siempre es bueno. Sí. Es que las dunas estas son súper fáciles de capturar, salvo para Tini, que el juego no le deja. Sí, sí. La dificultad es... ...la dificultad, pero... Eh, nene, no se te ha oído bien. Eh, pues a mí me ponía desafi... desafiante. De esta manera, venga, la mierda. La dificultad es baja. O sea, todas mis dificultades ahora mismo por todos lados son baja, pero... A mí, salvo, salvo. Si quiero ir arriba, arriba sí que me sale desafiante. Pero es que porque no tenía todavía el dragón. Ahora no sé qué me pondrá. Maestro del dolor... Ahora no me pone nada porque termino el turno. Pero vamos, luego ver lo que me pone. Ah, mierda. Ya voy a bajar abajo. Para el siguiente turno, las unidades. Y reforzar un poco mi ejército. ¿Has construido? Sí. Ah, bueno. Mi ciudadela de nivel... Sí, ya tengo el máximo ya. Acuma ya. Creo que es el máximo. Sí, sí, sí. La que te da 10.000, vamos. No, te da 4.000. Pide 8.000, eso sí. Ah, sí, sí, eso sí, sí, sí. 4.000, 4.000. Pues... Ya sé, yo 10.000 es muchísimo. ¿Qué estoy diciendo? Pues, ¿qué estás haciendo? Que no pasas turno. Estoy en ello ahora mismo ya. Justo. Vale, vale. Ah, vale, ahora. A ver qué hace el enemigo del friki. ¿Están de ese mucho? Porque se ha cargado un dragón alcoiris. No, eso soy el naranja, ¿no? Ah, sí, el naranja, cierto. Afortunadamente para mí. Sí, afortunadamente para mí. Si no te quedas piquet. Pero yo no me cargo, uy. O sea, no es tan impresionante. Calla. Ah, pero son los chetos, o sea. Pues, ¿por qué tú estás cheto, tío? No, esos eran los verdes, no son los dragones chetos. No son tan chetos los verdes. ¿Los esmeraldas? ¿Los esmeraldas son chetos? No eran esmeraldas. Eran esmeraldas. ¿Para que no? Vaya que sí lo eran. No eran verdes, ¿eh? Pues, no sé, pero me parece que no eran de los chetos de ahora. Ponían dragones esmeraldas. Es que no lo sé, esto. ¿Cómo cambian las cosas? Pues, vamos, dragones esmeraldas lo ponía, que en cuanto lo vi lo mire. A ver qué coño era. Vamos, pon, deja de tardar. Bueno, si fuesen dragones negros también me hubiese parecido peligroso. No, te voy a banear a ti y me reiré. No sé, haré traición y me voy con el pon. Puto pon. Lo imaginaba. Traicionar a sus respetivos ejércitos para juntarse. Era de esperar. Tu traición, no creas que no. Tengo que capturar algo. ¡Ah, subir gente! Pero ya. Vamos, y no puedo subir nada más que los perros. A ver. A los perracos. Mira que gasto dinero. Bueno, no, gasto dinero, ¿no? Podría mejorar ya alguna de las cosas. ¿Qué me mejoraría los luchadores? Buah, me cuesta un huevo. Pero merece la pena. Y ya. Dios sí, lo que soy un rata. Lo mejoraría después. Ahora. Tengo que bajar. No me va a dar tiempo a capturar nada en esta semana. No. Mierda. Ay, no he ido a la estatua para correr más. Y no llego a capturar. Me quedo ahí con cara de tonto. Pues es pabellón de las tentaciones. Para poder hacer luego el otro. Pues nada, en este turno no puedo hacer nada. Con 200 de pasta no puedo mejorar nada, así que. ¡Ah! Pero yo ya tengo dos sucubos. Así que me quedo con cara de tonto. Va, menudo. Este turno. No, este turno no he podido hacer nada. Ah, mirad la suerte esta. Que no la he mirado. 16. O sea, la. Ya está. Ya puedo pasar sin gastar siquiera los movimientos. ¿Dónde estás, Tini? Estoy andando abajo. No te veo. Ah, abajo. Vale, vale. Ah, ahí estás. Ya, está todo. Sí, macho. Esta semana te vas a llevar una barbaridad. Ejército, agasco, porro. Pero te va a faltar la pasta. Sí, me vas a tener que prestar un poco para... Sí, ¿cuántos de 1.227 quieres que te preste? Uh, qué putada. Sí, yo también me he gastado un... Para hacer cosas en la ciudad. Y construir el silo, que es lo más barato de mierda. Estaba esperando así, ¿cuándo construir lo más mierda de todo? Buah, que solo vale 1.000, pues ahí. Está claro. Madre mía, esto es la pobreza. Bueno, hay que tener 6.500. Tener 6.500, o sea que... Siento que acaba, está bien. Ahora ya, las amenazas ya son moderadas por el dragoncillo. Las amenazas ya tenía desafiantes aquí arriba. Si esto quiere apuntar. Va. Ahora, eh. Claro. Baja y moderada, vale. Y yo, lástima que en esta semana no haya podido construir la de los dragones. O sea, la de los demonios. Va a tener así un demonio de arriba. De construir un demonio de la semana siguiente. Y el de abajo. Y el demonio de abajo. Así. No. Total, 5 demonios ya, así que venga. Qué chetos. Pero no ha podido, macho. Te tenían al pedido dinero. Da igual. Me has pedido dinero, te he dado, pero luego, entre que me lo has devuelto y que ahora vuelvo a ser pobre. Ya han pasado las vacas gordas. Pero bueno. Y claro, me he gastado cosas en tocho. De todas maneras, si hay un turno que no construyes nada en la ciudadela, tampoco pasa nada. Tampoco te vas a morir. Sí. No, yo lo que me estoy dejando todas las defensas y todo esto, como sé que las ciudades están bastante... Eso me estoy dejando para adentro de tiempo. Las rutas son súper retorcidas, macho. No nos van a llegar a atacar. No nos van a tener que defender, básicamente, por ahora nunca. Así que... Estoy viendo como Tini está intentando capturar ahí a todo. Todo eso me lo dejo. Ahora me pondría a mejorar edificios o a construir tropas. Y si no construyo ahora en algún turno, no pasa nada. Sí, sí. Porque las defensas... Ey, por cierto, yo ya tengo... Tres tropas a nivel 3, entonces voy a hacer burrrr. Joder. Estás muy cheto, tú, macho. Eso es lo que has especulado. Sí, quiero los demonios. Y luego subir los demonios a nivel 3. Eh, no, pues tengo cosas que podría vender, ¿sabes? Porque tengo un montón de piedras de estas que sé que no usaré... Las gemas. Si yo lo usaba poco. Yo no te creas que estoy muy sobrado. Azufre, sí. Bueno, tengo 26 gemas. 24 gemas y 24 de azufre. Azufre, sí. Azufre lo que gasto. Pero además estoy teniendo 60, 70... Pues yo no le tengo 24, 11, 9, 0. 0 cristal que lo he utilizado para mejorar, me parece que lo de los luchadores. Claro. Hay que aquí estar, tengo 50 y otros 60. Ahora, luego venderé un poco si me hace falta pasta. Para... Vamos que yo ahora en estos turnos va a ser luchar, luchar y luchar. Y llevarme más tropas por todos lados. Porque todo esto de abajo, que tenía que haber ir arriesgado a lo mejor antes para capturar uno de ellos. Pues que si me toca el de los dragones, eso es como hubiera llevado al principio, como tú cabrón. Que has empezado con los demonios y ya no tienes problema. Ah, estás chetao. Ah, pero de las demonias, al principio sí que tuve problemas. Que me dejaron frescos. Bueno, normal. Te tuvieron que dejar. Te aceré un par de cosas con un solo demonio. En mi ejército, así que lástima que damos. Así vamos, tú hazlo todo bueno. Así yo te ayudo un poco con las magias. Yo mejor no ayudo a nadie con las magias porque me cargo a mi propio ejército. No soy de la primera vez. Porque tenía, como solo tenía una tropa y la esta para curar, la tienda de campaña. Pues siempre le he dado curación y un poco de... Y yo siempre le he dado sangre al demonio. Entonces era así, estaba muy cheto. Tini, ¿cuánto te falta, nene? Solamente un dragón, ya. Vale. ¿En el 6 habrán puesto algo de modo espectador o algo? Porque sería un invento, macho. Ah, sí, nene. Hay algo así. Sí. Se puede ver, o sea, en un jugador en la beta se podía ver las peleas de los enemigos. ¿Seguro? O sea, de los aliados contra los enemigos. Pues eso en multijugador estaría muy bien porque ahora mismo tenemos aquí unos cuantos minutos de relleno interesantes. Yo estoy mirando una pantalla fija con Tini delante del edificio, llamando a la puerta. Parece que no le abren. No, no quieren abrir. Bueno, ya acabo. ¿Ya? Sí, tengo 28 al príncipe vampiro. Creo que ya está bien. Tengo uno por ahí, si quieres te lo doy cuando nos encontremos. Bueno, dámelo. No, dámelo a mí. Me dieron dos. No hago su idea de lo de sacrificar. Me dieron dos en el... Para desalivigar gente. Puto friki. Me dieron dos en el edificio este... Este que te dan tropas al azar. ¿Pero qué era la polla? Y me dieron dos príncipe vampiros y yo, pues ahí están. Bueno, ahora se los he pasado al otro personaje. El que me queda, porque uno lo maté. No sé si creo que lo maté yo tirándole el meteorito encima, o es que... O es que me lo mataron. No, yo uno lo perdí. De hecho, el primero que me enfrenté contra los demonios lo perdí. Porque iba a un ejército de mierda, así. Uy, va. Tendré que contratar al otro E.V. Vale. Sí, he comprado ya todas las zonas de abajo. Y así, a lo menos, es que si pudo empezar. Sí, gracias. No, te falta una. Sí, cabrón. Ya, yo voy a bajar abajo también. Sí, te falta una. Si te fijas, mira el mapa. Mira el punto blanco. Es verdad. Te falta una. Sí, vale. Me falta la de los zombies, o sea, que tampoco pierdo nada. Ah, bueno. Es que ya tengo todas. Yo me parece que iré a por las dos. Tú una, cabrón. Todas. Tres, tres, tienes. ¿Qué yo? Yo no tengo ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Esas son las tres con las que empiezas. Esas son las tres con las que empiezas. O sea, no tengo nada. Tengo cero. Soy una mierda. Por eso está mi héroe ahí queriendo ir, pero que no llega. Claro, yo tengo que bajar abajo. A reforzar con un demonio más. Vale, ahora, si toca una semana rara, pueden salir bichos por ahí. Bueno, no sé. Es verdad. Eso no me gustaría nada. Pero es que ahora me vais a patear, ejército, macho. O sea, los bolosos que se me han ido uniendo. Claro, que tú también tus... Te tordee, ah, únete a nosotros. Así, únete, así. Ah, tenemos galletas. ¿Vale? Yo voy abajo primero a comprar abajo. O si acaso la pasta no me da. Espérate, no sé la verdad. Que tengo que matar a unos antes de ir a comprar mis cosas. Bueno, ahora me toca a mí cancinear. Sí. Organízame lo automático. Y a por ellos. Bueno, supos. Ahora, Dios, putos. Voy primero a por los dragones. Que si no, luego no me da. Que valen mucho. Joder, qué mierda. No me ha dado tiempo a moverme nada. Y a ver si me da para construir algo en la esta. Aunque sea lo que más. Una mierdecilla, hombre. Los tíos estos cuando están rodeados de enemigos son la hostia. Apocalipsis. A ver, qué puedo hacer. Nada. Nada. Muro de fuego. ¿Me puedo hacer la cofradía de magos o ir al mercado? Fuerza, adivina. Esto sirve para ciclarme alguna unidad. Ah, no, por qué no. Me ha chetado el dragón. Menudo movimiento tengo con el oso. Gracias por la reorganización. Estúpida.com. Cuántos tengo uno, madre mía. Me quedo sin guardianes. Tengo que decir dinero. Pues yo ahora mismo he vendido en el mercado lo suficiente para ahora tener pasta. He construido algo de verdad. No, yo es que he hecho la alcaldía para tener tíaz de todos. Yo también, pero... Vamos a por los demonios también en casa. Tengo demonios. Me han salido cazadores por el mapa acá también. Sí. Ya, veamos a ver si podemos comprar gente. Va a ser que no. Los demonios son molto caros. No, 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 no.